buenas vamos a tocar madera vamos a tocar madera di que sí vamos a ver vamos a ver ya está el nuevo trailer de la película sonic ya se supone que con sonic remodelado ya dejamos atrás esa cosa extraña que salió en el primer trailer que nos quedamos todos los que somos fans de sonic que nos hemos criado con sus videojuegos nos quedamos con una cara de que es eso no sé qué será pero sonic no es y en fin voy a echarle un ojo al trailer os lo pongo de manera rápida vale no vais a ver conmigo el trailer completo simplemente un breve resumen de algún comentario que haga y tal y dejo mi opinión en este mismo vídeo vamos allá bueno ahora de entrada ya no tiene esos ojillos que eran bueno casi chinchetas era terrible esto esto ya otra cosa esto ya otra cosa esto sí parece un poco más ese sonic que ese personaje gamberrete noventero le han quitado un poco ese bueno ese aspecto de piernas de gimnasio que era verdaderamente terrible la referencia de los aritos en la leche o el logo de sega yo espero que en la película pongan también al logo ese con la típica música sega sería maravilloso hay jim carrey como el doctor robón y yo creo que le va a dar mucho a esta película la voz en inglés me gusta el doblaje en español ahora comento el chinchas y como no haciendo el payaso haciendo el loco como como nadie más ha sabido hacerlo hasta la fecha la música yo no sé si será la que va a salir en la película pero tiene su buena pinta tiene su buena pinta que de hecho me gusta la imagen de la película me gusta bastante bueno 14 de febrero esto ya es otra cosa esto ya es otra cosa lo que es simplemente cambiar un personaje es simplemente lo que es el aspecto ya ni siquiera cambiar al personaje porque parece que dice las mismas cosas y tal pero lo que cambia es que es tremendo ahora si estoy viendo a este de aquí ahora si estoy viendo a este el erizo gamberrete yo realmente no todavía no me aclaro con lo que va a ser la trama de la película pero hasta lo agradezco hasta lo agradezco intuyo intuyo que hay como una especie de mundo real y mundo no real en el que bueno son y se acabará integrando en lo que es el mundo real y luego el doctor robot ni perseguirá a sonic o algo así hacia lo que es el mundo pues de sonic hacia el mundo de más animado por así decirlo el trailer me deja muy buenas sensaciones como he dicho me ha gustado mucho lo que es la voz en inglés la voz original que le han puesto a sonic desde luego mucho mejor que la que le escuché en el doblaje no no me terminó de convencer pero yo no sé si era también la sugestión que tenía yo con con ese es que bueno el diseño anterior de sonic era el de el del niño mono de jumanji verdaderamente es que nunca termine de entender cómo se pudo aprobar ese diseño hay algunas teorías por ahí que bueno a lo mejor no están muy lejos de la realidad pero dicen que realmente no pensaban en poner ese diseño sino que fue una forma de inmovilizar a los fans para que supieran que la película existe y que se quejaran y después decir pues aquí tenéis el diseño bueno yo no creo esa teoría pero si es verdad bueno tampoco me escandalizaría especialmente la tenemos ahora para febrero los efectos especiales pinta bueno mucho cg y mucha digitalización muy a los de hoy en día no no lo veo mal no tiene ninguna mala pinta pinta una película comedia bastante divertida y como he dicho tener de por sí a jim carrey ya te da un plus muy grande pero concretamente a este jim carrey a este jim carrey hasta el jim carrey loco exagerado lo que era el jim carrey de su buena época también de finales de los 90 algo al principio de los 2000 hizo bastante bien también digamos pero vuelve a ser ese jim carrey el que a todos nos gustaba sobre todo bueno los que hemos sido más más niños y hemos crecido con él y tal pues es un actor al que verdaderamente echamos de menos no porque no haya hecho películas sino porque dejó de ser él dejó de ser ese personaje aquí pues como doctor robot ni pues parece un tipo el típico alocado el típico que está ido totalmente de la olla excéntrico me gusta me gusta el personaje aquí lo hemos visto en lo que es digamos en esa teoría que hay de que existe un mundo humano y el mundo de ficción aquí sobre todo lo hemos visto en lo que es el mundo humano lo que es su personaje real y bueno bien bien con respecto al anterior trailer yo creo que le gana en todo absolutamente en todo ya no sólo por el tema del diseño y tal sino que ya me da más la sensación de que voy a ver una adaptación aunque evidentemente no va a tener que ver con esto que habrá alguno habrá alguno que se llegará a quejar y decir vos que han creado una trama nueva eso eso no sale ningún juego la trama de este juego es como bueno es criticar lo que es bueno o pedir que hagan la trama de este juego como no pidáis un dibujito animado como las series de sonic que de por sí se tenían que inventar un montón de tramas porque esto prácticamente no tiene trama es ve pasando de niveles ve derrotando al doctor robot ni y ve pues liberando a los mapachitos a la a los animales que ha ido transformando yo que sé es que tampoco tenía lo que se dice digamos un guión como para crear una peli serie en base a eso por eso yo creo que esta especie de argumento que le han dado ya veremos cómo funciona pero tiene buena pinta y tampoco se le puede pedir peras al olmo estamos adaptando lo que estamos adaptando son y que como he dicho tiene también una trama muy sencilla que pedir ahora que esto sea bien o más fiel o bien más serio pues no yo creo que van van en la buena dirección en apariencia yo la película la quiero ver la quiero ver ir al cine seguramente conforme se estrene yo es que vengo de la época soy muy de la época de la sega mega drive como veis por aquí tengo hasta la camiseta de sonic que bueno como digo muy buena pinta me ha dejado muy buena sensación lo que es el actor principal pues bueno de por sí ya me de mejor sensación que lo que viene en detective a pikachu que es un poco la semejanza el símil que se le está buscando esta película el típico personaje ficticio graciosete que va acompañando al chico este y tal este actor principal me da algo más alguna vibración mejor porque sinceramente el de detective pikachu no lo he terminado de ver carisma lo veo un actor muy no mal actor sino que estaba ahí un poco fuera de lugar en este sentido si me da una pinta de integración mucho mayor y en fin poco más que comentar yo voy a esperar a la película con muchísimas ganas por favor para vos no la liéis con este personaje puede dar para una franquicia muy divertida tenéis a un séquito de gente que venimos de la época de la sega y tal que vamos a estar ahí vamos a estar ahí y no somos pocos y a partir de ahí pues bueno ya veremos qué tal que disfruten mucho del final un saludo y y y y y y Gracias.